Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde la villa de Peñafiel, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Peñafiel es cuna de la ribera del Duero, aquí en la provincia de Valladolid. Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos. La villa de Peñafiel fue repoblada en el año 912. En el año 1013, por el conde castellano Sancho García, pronunciando la famosa frase, esta será la peña más fiel de Castilla, la cual hoy se conserva. La villa de Peñafiel, emplazada junto a los ríos Duero y Duratón, es identificada desde la lejanía por la imponente figura del castillo, que vigila el caserío. Con orígenes prehistóricos, la villa ha sido frontera defensiva en el siglo X, cuna del príncipe de Viana y morada de reyes y nobles, entre los que destaca el infante don Juan Manuel, principal escritor castellano de principios del siglo XIV, que edificó las murallas y el castillo. Ya en el siglo XVI, Felipe II creará el marquesado de Peñafiel. Su importancia se refleja en los monumentos que conservan, con sus dos iglesias, dos monasterios, caserones, torres y un entramado medieval de callegas en la parte histórica. Aquí en el centro, en la Plaza España, nos encontramos en el ayuntamiento de Peñafiel, del siglo XIX. Amigos, nos encontramos ante la iglesia de Santa María de Mediavilla, del siglo XIII. En su interior se encuentra el Museo Comarcal, del arte sacro. Amigos, estamos ante el castillo de Peñafiel. Castillo del siglo XV. El castillo se alza sobre una loma estrecha y larga. Tiene forma de buque, debido a lo largo y a lo estrecho que es. Si podéis ver, ahí tenemos la parte de proa y a la derecha la parte de popa. El castillo de Peñafiel pertenece al siglo XV y está considerado uno de los castillos mejor conservados de España. Fue declarado un monumento nacional el 1 de junio del año 1917. Actualmente es propiedad del ayuntamiento de Peñafiel. Es considerado una de las fortificaciones más bellas y mejor conservadas del medievo español. ¡Ahí lo tenemos, amigos! Hablaremos con mayor detalle de este castillo en otros vídeos. Peñafiel estuvo bordeada por una muralla del siglo XV, cuyos restos vemos aquí. Aquí vemos un cubo y ahí vemos parte de la muralla. Y allí vemos el castillo de Peñafiel. Amigos, nos encontramos ante el convento de San Pablo, del siglo XIII, siglo XVIII. El convento de San Pablo es de estilo mudéjar, gótico, isabelino, plateresco. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! El convento fue fundado por don Juan Manuel de Villena, sobrino de Alfonso X el Sabio. Entre sus obras, la más destacada es el conde Lucanor. Me imagino que os sonará mucho. Aquí tenemos uno de los versos del conde Lucanor. Maguer, que algunos te hayan errado, nunca dejes de hacer aguisado. Libro del conde Lucanor. En su interior se encuentra la sepultura de Juan Manuel de Villena. Esta capilla mandó hacer don Juan Manuel de la orden de Toysol, hijo de don Juan Manuel de Villena. Juan Manuel, fundador de este monasterio y de otros doce, y entre ellos escogió este para el enterramiento. El cual fue hijo del infante don Manuel, cuyo padre fue el rey don Fernando el Santo, que ganó Sevilla. Convento San Pablo, fundado en el año 1318 por el infante don Juan Manuel, duque de Peñafiel e insigne escritor sobre el antiguo Alcázar de su tío Alfonso X. Amigos, estamos ante la iglesia de San Miguel de Reollo, del siglo XII, siglo XVI. La iglesia de San Miguel de Reollo se encuentra aquí, en pleno centro de Peñafiel. Amigos, estamos aquí ante la Torre del Reloj, en el casco antiguo histórico de aquí, de Peñafiel. Se trata de una torre de mampostería y de piedra, que se yergue sobre el barrio más antiguo de Peñafiel. Formó parte de la iglesia de San Esteban de Peñafiel, edificio románico levantado en el año 1086. Esto es lo que queda de la iglesia, el resto se hundió en el año 1613. La iglesia de San Esteban fue una de las más importantes de Peñafiel, y en él se reunía el concejo. A los lados de la iglesia de San Esteban vemos respiraderos de bodegas. Aquí, en pleno centro de Peñafiel. Amigos, estamos ante la Plaza del Coso, aquí en Peñafiel. Considerada una de las plazas de toros más antiguas. Más antiguas de España y del mundo. Desde la cual se ve perfectamente el castillo de Peñafiel, actual Museo del Vino. Allí, allí le vemos, amigos. La Plaza del Coso pertenece al siglo XIV siglo XVIII, conocida como Corro o como Corro de los Toros. Su existencia se encuentra documentada desde la Edad Media, conformada por 48 edificios. Los balcones adintelados se realizaron en los siglos XVIII y XIX. Se encuentran decorados en madera de estilo arabesco. La función de estos balcones, desde su origen hasta hoy, es la de servir de lugar para presenciar los festejos taurinos. Amigos, aquí en pleno centro de Peñafiel nos encontramos en el convento de Santa Clara. Construido entre el año 606 y 1698. El convento de Santa Clara es de estilo barroco. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.